Si alguno va a gorgear, avise antes, por favor Por favor Bleu gorgea Esperá, ya viniste a desbalancear, boludo ¿Por qué sos uno más? Pero está 1300 contra 1300 Porque boludo, me fui y era 900 contra 1300 Les iban a romper los heads de banda Mmm, que lindo ¡Ah, por qué! ¡Vamos, Dami! ¡Yoló! ¡Estoy en ataque! ¡Yoló! ¡Cuidado, Falcón! ¡Fue sacrificio, Naul! ¡Nom, nom, 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 nom! ¡Ah, el lifter de Krevis! ¡Y ahora me avisás! ¡Fue una locura! ¡Fue una locura! ¡Fue una locura! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me viste al fondo, tarrado! ¡Sí! Ahí voy, Dami. Mándate a las mías, vamos. La luz está en tu ataque. Vaya Nitron, dale, vaya Nitron. Porque si vas así vas más rápido, mira. Pero tenés básicamente que mantener control para no pegarte las paredes, y cuando vas con barra espaciadora, tocás cerca de una pared, automáticamente... ¿No hay RT ahí? Ah, pero... Está en el cross, eh. Che, alguno que coma el RT de Atrium, mano. La luz está en tu ataque. ¡Ojo al Drifter! La estoy curando... Y se volvió a hacer el chaval. ¿Ha tenido un stab todavía? La luz está en tu ataque. Si, Atrium está en tu ataque. Si, Atrium está en tu ataque. A ver si alguno es... Es inteligente. Si, está en tu ataque. Si, está en tu ataque. Nadie lo rompió. No, es reactor, eh. astrologo. Estructura está en tu ataque. Estructura está bajo el ataque. Por favor, mano, manito. No se cura, no lo cura el Drifter, el Gorge, man. El Drifter lo tiene que curar el Gorge. Y otra cosa no lo puede curar. Bueno, Dumas, el túnel... Eitrum. Y defenda... Dami y Falcon, defenda el Computer Core, por favor. Son dos, así que tengan cuidado. No tienes por qué conocer el mapa, no pasa nada. Es nuevo, boludo, no tienes que conocerlo. Si no, ponerte a buscar los nombres, boludo, es una paja. No hizo el tutorial... No, Dami, volás, con espacio volás, con espacio volás, con espacio volás. Ahí va. Si, tratá de mirá de volar todo el tiempo para arriba y para abajo para esquivar, pero primero volví a la base y curáte en la Hive. Digo, vení por acá, mirá. Realmente tenés... Sí, muy bueno, pero tenemos tres monos en la Hive. Vení, Dami. Vení, vení. Vení, vení. Dami, vení. Ahí va. Ahí va. Si, para que vení. No, no pasa nada. Volá derecho hacia la Hive y curáte. Cayó uno. Cayó otro. Y el último. Muy bien, pero muy bien. Listo, cayó. Y con el otro... Viste que con un click mordés y con el otro... Con el otro... Con el otro... Atrium, por favor. Si, las cosas casi no se usan, eh. Imagínate, tenés que morder. Sos como un perro con algo. Con el otro las crocantías. Muy buena, muy buena. No es así, señor. El interior está en ataque. La estructura está en ataque. El interior está en ataque. ¡Dumal! ¡Vos sé un cara! ¡Y me tiran crevices! La torre de resursos está en el ataque. ¡Dumal! ¡Está afectada ahora! ¡Ni te llegaste! ¡Dejada, Rafa! No hay una estructura en el ataque. ¡Dumal! ¡Ni te llegaste! ¡Dumal! ¡Dumal! ¡Ni te llegaste! ¡Dumal! ¡Ni te llegaste! ¡Dumal! Vos tenes que fatear Tienes que saber como funciona todo el área Subacces por favor Subacces blue Subacces blue Voy Robert, tirale en cross el... 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 Tunnel La... La RT es a punto de caer Ahí va a tirar en subacces ¿Donde vas subacces? No puedes tirarlo Si eso se es tan grosso Mejor lugar Ah, pero hay uno Dale que tienen... Eso Dale No estamos ni cerca de meta porque no tenemos recursos Estoy escapando ahora Si hay los de sub, métale Vayan a... Crossroad por favor Yendo Guarda que son dos Cross Auro, ¿me das una mano en cross? Hay uno avanzando por Krevis Marcado uno Y hay uno en subsector también Dale Auro, voy a atrás justo No hay dos No hay dos No hay dos Hay uno más Listo, todo Crossroad limpio Necesitaría que... No hay dos No hay dos No hay dos No hay dos Tiene razón Auro, dale una mano ¿A dónde? Seis Tiraели donde se hacen la Hive Tira donde se hacen la Hive cajón Tira el túnel primero, forro, tira el túnel, aaaah Donde se hace la high, tíralo, no, bueno, ok Ya fue, ya lo tiraste, es que es lo importante, llegaste a tirar el túnel para que podamos defender Ah, y el de subsector volvió, volvió en forma de pichitas y ahora... Escuchame, cuando llegue a Crónito que me tires mil, voy a enfadarte Eh, pero bueno, dale, bancame que va a tardar en salir un toque el meta, eh Hombre, acá hay listo, boludo El meta, digo ¿Está veando? Dami, podés ir del área de nuevo, eh Aprovechad e intentad ahí, si morís, morís... Alguien vaya a tirarle a RT de Atrium, boludo, no fue nadie para arriba Voy, Atrium Vamo, bro Un poco de vigílido, no se salió parfois Muchos pasos, boludo Muchos pasos Creo que están en Pipe June, tiol Eh... Están uno en Computer al online en Computer Core Si, si... La fotografía de Tenerife Que es uno de losografías Andás a defender Computer Boy cuando termines ahí Bueno, son tres en Computer Core, olvídense de Computer Core. Así me muero, boludo, pará. Neceso metábolos, estoy pijeadis. Si, si, no, ya cayó Computer Core, no pasa nada. ¿En Atrium liberaron, por lo menos? Aprovechó de ver qué árbol veo. ¿Cómo? ¿Atrium liberaron? Sí, estoy bien. Estructura es en la zona. No, no, no te sabe. ¿Qué? Cayó el Lecroft? Voy a Compla, ya vuelvo. Está bien, tienen ganas de venir a morirse a la base, así que no se preocupen mucho. Crevis, por favor, Crevis, 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 Crevis. Ahí voy, me curro y voy. Dami, ponete la B-Larga y tocá, hacételo de nuevo. ¿Me cuelás? A Robert. ¿Compliado? ¿Qué? ¿Compliado? Son dos, eh. Aproverte, increíble, está. ¿Cómo te pasó a la bichita, Bleu? Bleu. Después, después... ¿Qué? ¿El bichito? Es una skill, creo. Tenés que hacer un Babbler, eh, con el menú de construcción y el 5, y después tenés que tenga los Babblers y los tirás también con el 4. Vale, gané que los tengo. Estoy ahorrando para meta, ya. ¿Te reticates? Dáselo, reticates, reticates. Ah, bueno, no, ya está. Corte de rueda realizado. Reste de rueda realizado. Atrium no tiene RTE. No hay idea Salen por la hallboy y voy a crossroad Tiene crossroad Ahí están tirando Digo, computer core de nuevo Y se murió Estaban muy bien con la presión en los RT de estos pibes A uno No tienen ningun muerto, vamos a matar un segundo Datas, ¿no lo hace? Si Escanearon crossroad Vení, no importa, vení Mordé Felipe ¡Crawl! ¡Crawl! ¡Me mataron! Rompen el portal ¡Crawl! ... ... ... Atención de ataque. Atención de ataque. Parite, ¿por qué no elegís un lugar para tu segunda Hive? Lo respetamos y... Y Scrorrow sería mi segunda Hive. Scrorrow también puede ser, eh. Acabo de decir, Scrorrow. Es el único lugar, otro lugar ya no nos conviene, boludo, ahí tengo las estructuras. Eh, sí, pero tenemos que dropear el 1L9. Uh, o sea, claramente... Escúcheme, claramente tenemos un problema de que nadie está comiendo retes. Tienen muchos recursos estos flacos. Si son perros, tienen que comer retes. La acaban de hacer, igual, recién acá. Hay un chabón en Atrium, me dan una mano. Hay que tirar 20... ...Core... ...y Sub. Todo el tiempo. Bueno, estamos un poco más estabilizados, voy a ahorrar para Hive. ... 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 Rho, por favor, no te muero. Jotty llegando a oro, pero cae. Casi me muero, me voy a curar. Volve Rho, no te mandes tanto, por favor, sos el que... Ah bueno, está atada de zafar. De nuevo tiraron un computer cof. Un bombas de vida bajo ataque. Che, da a mi. Si. Volve Robert, volve. Anda, hace la Hive, la voy a tirar. Voy a tirar la Hive ahora mismo. Voy a tirar la Hive ahora mismo. Y en este caso pelear. Hay varios con ellos. Ya, ya, que está la Hive. Rho, arma la Hive. Rho, arma la Hive. Rho, arma la Hive. Rho, arma la Hive. No dispares, arma la Hive. Rho, no dispares, arma la Hive. Nada más. Rho, arma la Hive. Rho, arma la Hive. Me están tirando Krevis, boludo, por favor. Bang, encérdate. Voy. Cuidado que es un Ayottie. Miren para donde se ha tirado Muy bien muchachos Hay uno en Crossroads Hay uno en Crossroads Ahí voy a Crossroads Está bien El cañón es la base Falcón, preparate para unear Igual te pegaron todos los tiros No aterraron nada Olvídate Ah, me piquearon durísimo Ah, bárbaro Están concentrados en los sabres Así que no se preocupen Bájenlo, queda uno atrás de la Jai No hicieron nada todavía Pero estamos poniendo los lifecoms Casi uno Ah, me quedo sin adrenalina Indulativa Haz de la Jai ¿Il parece estar don? ¿Il parece feminina en la Jai? No fui a rusher main y esta justo un pibe exponiendo. Si vamos con dos o tres podemos rusher el IP, pero tendríamos que ser perros. Dami, volve a curarte boludo, cuando no tenes vida que esta bajo la izquierda, o ya perdes la armadura, curate la Hive. La Hive son las bolas esas de carne gigantes que están en Crossroads, que es en el medio, y en la base nuestra que esta la izquierda. La estructura está bajo la izquierda. La estructura está bajo la izquierda. La estructura está bajo la izquierda. Muy bien, muy bien. Hola. Sigan yendo a Crossroads, sigan yendo a Crossroads. La Hive está bajo la izquierda. Falcón, ¿puedes transformarte, por favor? Es muy necesario. La Hive está bajo la izquierda. La Hive está bajo la izquierda. Y un flaco se metió en el turno en la izquierda. La Hive está bajo la izquierda. La Hive está bajo la izquierda. Se lo salió a 눈. ¿Dónde laaita? Más que lo ven, me ha fainto. Acabamos, volvemos a entrar en la guerra. Y ahora tenemos que darle nada a la guerra. ¿Quién es Falcon? La guerra con el margen vamos a ir adelante. Revolución y voy. Yo estuve rompiendo el RT boludo Pero Repetí lo que dijiste Porque tiene el micrófono No salgas de No salgas de la infestación Eso es lo que te digo Tratar de no seguir la infestación Ahora te voy a tratar de sacar el El que cura El que defiende balas Pero voy a tardar un tiempo Estamos medio complicados Ah, nunca hice el de la base Nunca hice el de la base Auro, vení a apoyarme Vení, vení, vení Vení a apoyarme Bien, vamos Vení Al PG y que no podemos volver No, no, cayó la high No, cayó No, me estoy volviendo Que más allá viene Entonces me parece Que tiramos GG Porque Ah, tenemos uno No sé, que no podemos No tenemos nada más Sí, pero por lo menos Vengan a defender El ¿Hay un Jepak? Jepak tocado Cajado La estructura está bajo ataque La torre de recursos está bajo ataque Paso a Compla A ver si podemos tirar algo ahí ¿Está el PG de Compla, muchachos? Está abierto Bueno, fadeo Dale De qué sinergia Me voy Es que no tenemos biomasa No, no tanto No es porque no lo tengas Porque no te lo quieran dar Vamos a estar rushando la high ¿O no? ¿Es el Jepak down? I know, I know Me parece que... Sí, sí Dice ¿Dice Wayu con C si nos bajaron? ¡Boluda! ¡Boluda! ¡Boluda!